Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo la reseña de los regalitos que vienen en la revista Gina del mes Julio Así que bueno, vamos a empezar Y bueno chicos y chicas, hoy día les traigo lo que es los obsequios que vienen en la revista Gina Hay muchos cosméticos que de regalo te vienen en las revistas Pero a veces te salen buenos y a veces te salen malos Así que lo que yo hago es solo hacer reseñas de lo bueno Si me han tocado algunos cosméticos que me llegan en la revista y no me gustaron Y es por eso que no hablan sobre eso Se trata que llega 6 sombras Una que es en crema, dos mates y tres que son en shimmer La verdad que me ha encantado Son unas sombras muy pimentadas, pero muy pimentadas Porque con una sola pasada pimenta de esta manera y la verdad que se agradece Y bueno, a quien no le gusta tener algo bueno y barato y bonito las 3B Así que la verdad que estoy muy encantada El color está bellísimo y en esta ocasión le estoy haciendo lo que es el swatch en mi ojo Siempre lo hago en la mano, pero en esta ocasión lo he hecho en mis ojos Al menos acá en Japón la mayoría de personas Si hay personas que usan brochas Pero la mayoría de las sombras de acá de Japón Al menos las marcas Están hechas para aplicarlo con los dedos Así es como he escuchado Y bueno, en esta ocasión quise hacer eso Aplicarlo con los dedos Difuminarlo con los dedos Y para no decir que por la brocha sí funcionó O porque la brocha no funcionó No quiero dar ese detalle Así que lo hice con solo mis dedos Y con aplicar el dedo se difuminó muy bien Pigmenta muy bien El color está muy bonito Los colores que han venido están muy bonitos Y bueno, como les digo Este azul está bellísimo Me ha encantado Hasta les puedo decir que se parece A las sombras que vienen En las paletas muy conocidas del extranjero Como dicen Huda Beauty O Lluvias O otras marcas La verdad que estoy muy contenta De que se hayan puesto las pilas de esta manera En los cosméticos Porque los cosméticos de las marcas japonesas La verdad que está un poquito Como que ya ha pasado de moda Comparando a lo que es en el extranjero Así que estoy muy contenta Que ahorita traten de sacar productos buenos Y regalarlos O sea, bueno Vienen con la revista Pero prácticamente se lo están regalando Así que estoy muy contenta Está muy bonito el azul Este la verdad que a mí no me gusta Sombra en crema Acá las japonesas Parece que les gusta A mí no me gusta Porque al menos ahorita Que ya estamos en verano Sudo Me sale como grasitas en el párpado Y como que se arruina el maquillaje Si es que me hago con esto Así que también dan la idea De usarlo como un highlight Y eso sí se puede hacer Porque lo puedes usar como un highlight Ya que es crema Lo puedes usar como una base de highlight También si gustas Si es que tiene tu cutis Mixta o grasa como yo No sería como que tan Favorecible En aplicarlo a algo Que es muy grasoso Porque ese es grasoso Así que lo podemos usar de esa manera En esta ocasión Si me he echado un poquito En las áreas donde tengo el highlight Y la verdad que está muy bonito De esa manera sí lo usaría Pero como sombra creo que no El color está muy bonito Vamos con este Con el rosadito Este también es Lo mismo que el azulito Es la misma calidad Es como que medio húmedo Algo así Es como decir La sombra de color post Por ahí También como la de fuda Y como les digo La que es de lluvias Y otras más O morrin Bueno De esas se parecen mucho Pimenta muy bien El color está bellísimo Y bueno Luego vamos con La sombra mate Porque también vino mate Son dos colores Que vino mate Y una de estas Es este de aquí Que es un marroncito Medio anaranjado Algo así Hoy día lo estoy usando En este maquillaje Lo estoy usando Pimenta tanto Que da miedo La verdad que sí Pimenta muy muy bien Así que Como dije en el otro video En japonés Si es que quieres usarlo Como que Más a lo natural Tienes que tener cuidado Cuando vas A agarrarlo con la brocha O con tus dedos Porque pimenta demasiado Aplicar de poquito A poquito Porque la verdad que Pimenta muy bien Pero para personas Como yo Como ustedes Que les gusta Lo que es dramático Les va a gustar mucho Esta sombra Porque pigmenta Muy 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 bien Así que Bueno Este está muy bueno Me ha gustado mucho Y como ven Ha quedado muy bonito El maquillaje Al menos A mí me gustó Uno de los colores De esta colección Que ha venido La verdad que Me ha gustado mucho Que lo hayan puesto Porque es un color Que está de moda Y es un color Que ahorita Me está gustando mucho A las personas Que Las personas Que me siguen En Instagram Creo que ya Se han dado cuenta Que estos colores Me están gustando Más que nada El amarillo Llega una sombra Amarilla Que es esta de aquí Esta es en mate Esta Sobre esta sombra Es un poquito Diferente A la que he estado Nombreando En antes Esta sí pimenta Pero no pimenta Tanto como la otra Como la Esta de aquí El marroncito O naranjalito Esta como que Bueno Siendo amarillo Como que pimenta Más suave Así que para poder Difuminar O hacer grader Es un poquito Más fácil Creo yo Para difuminarlo Y si quieres Que pimenta Un poco más Tienes que aplicar Que sea un jumbo O sea un corrector Para que pimenta Un poquito más Como pueden ver En lo que es en el swatch Yo lo hice Con los dedos Si ha pimentado Pero no al máximo Que digamos Así que Sobre este amarillo Si es que quieres Que pimenta Un poquito más Tienes que usar De todas maneras Un jumbo O un corrector El color está bellísimo Puedes combinar Con las otras sombras Y como les digo Está de moda El amarillo Así que Bueno Y vamos con El último Que es este de aquí Que es como Un bronce Metálico Como dice el nombre Bronce metálico Bueno Acá le dicen Metálico bronce Que es al revés Pero bueno Es un color bellísimo Este también Es igual A lo que es El azul Y el rosa Es una sombra Así como que Media húmeda La verdad que Pimenta Muy 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 bonito Estos colores Que han venido Es justo Para este verano Pero sobre este Bronce lo puedes usar En cualquier época Del año Está muy bonita Pimenta muy bien Y bueno ¿Qué más les puedo decir? La verdad que No hay más Que decir Están buenísimas Estas sombras No sé Qué más decirles Porque La verdad que Me ha encantado Parece ser Sombras Que sean de marcas Y la verdad que No es de marca En sí Es de una marca Que venden ropa Que han hecho Como una colaboración Que la verdad que Me ha encantado Chicas Que acá Están en Japón Que aún No tienen esta revista Vayan Al combini Vayan A la librería Porque esto Se va a agotar Esto se va a agotar Esto está bonito La verdad que Me ha gustado mucho Como les digo Y bueno Para no hacer Muy largo Este video Pues yo Ya me voy Si gustan Ustedes Les puedo hacer Algún tutorial Usando Estas sombras Por el momento No he grabado Un tutorial Pero si gustan Lo puedo hacer Y bueno Para las chicas Del extranjero Me gustaría saber Si les gustaría Que yo haga Algún sorteo De estas revistas Que vienen Regalitos Si gustan Déjenmelo saber En el comentario Para ver Si hacemos Algún sorteo Por ahí Y bueno Muchas gracias Por ver este video Ojalá que otro día Te pueda ver Por aquí Mantenen